Suscríbete a nuestro boletín la videobloguera china EJUON se ha hecho tremendamente popular en su país por sus tutoriales de maquillaje en los que combina su pasión por el arte con unas técnicas de maquillaje que te van a dejar impresionada. Según ha publicado el periódico El País, el último reto al que le sometieron sus seguidores fue transformarse en la Mona Lisa del famoso cuadro de Leonardo da Vinci y mira lo que hizo en el video a continuación. Usando su cara como lienzo, la artista de 26 años comienza aplicando una base para igualar el tono de la piel y después hacer contourinaga exagerado con tonos mucho más oscuros, sí, como una Kardashian pero al estilo renacentista. Lo más increíble de todo son los más de 20 millones de personas que han visto el tutorial en la plataforma de videos China Miao Pai y más de 3,000 en YouTube. Y el número sigue subiendo, pero ojo, no te fíes del resultado que aquí ves terminado en menos de un minuto porque según han publicado El País y el Daily Mail cada transformación le lleva al artista entre 4 y 6 horas de preparación. Además de la Mona Lisa, Wong también ha publicado otros tutoriales en los que cambia radicalmente su apariencia y se convierte en la actriz Marilyn Monroe, o, siguiendo con el mundo del arte, otro en el que queda igualita que la dama del armiño, otro de los cuatro retratos de mujeres que pintó Leonardo da Vinci. El parecido es alucinante. El parecido es alucinante.